Para la Alcaldía de Medellín, con Alonso Salazar a la cabeza, este informe lo queremos resaltar por su objetividad, por su rigor y sobre todo por la utilidad que tiene al definir unos temas muy concretos que nos permiten continuar avanzando en el trabajo de prevención, intervención y atención a víctimas de los hechos que violan sus derechos. En este sentido, compartimos la preocupación que el informe nos plantea sobre temas como la desaparición y el desplazamiento forzado interno, así como de ciertos hechos violatorios cometidos especialmente por bandas armadas criminales contra población vulnerable, entre ellas se resaltan el caso de la violencia sexual. Es muy importante porque, como te digo, yo creo que acá en Colombia ya no hay una sola familia que no tengamos alguna situación, sea por parte de grupos armados al margen de la ley o también por parte de los grupos, por ejemplo, la policía, hay mucha... Por ejemplo, en el grupo de nosotras de Madres de la Candelaria tenemos algunos casos muy tristes también, que son los falsos positivos. Entonces, todos estos informes sirven mucho para todos los casos que tenemos en nuestra comunidad. Me pareció una coherencia muy interesante, puesto que nos dio a conocer muchas cosas de la que en realidad no nos damos cuenta a diario, pues sí que por lo general no nos muestran en ninguna otra parte y datos que a uno de verdad sí le deberían de interesar. La verdad es como darnos cuenta de la realidad que está manejando el país, que no todo es como color de rosa o no todo nos... como no lo muestran los medios de comunicación. Es una realidad que estamos viviendo y que muchas veces la misma analfabetismo que las personas de la comunidad manejan no mostramos y es esa indiferencia. Bueno, el informe me pareció un informe muy objetivo, reflejo de las realidades que están ocurriendo en el país, reconoce los hechos y los esfuerzos que hacen las distintas instancias gubernamentales por controlar y por asegurar el respeto a los derechos humanos, pero señala claramente las falencias, las deficiencias y los hechos ilegales e ilícitos en los cuales se ha visto comprometido en muchos servidores y servidoras públicas la existencia de las agrupaciones armadas ilegales con toda la herencia del paramilitarismo que continúan asolando muchas zonas de la nación y además de eso el carácter específico de agrupaciones como las que existen en la ciudad de Medellín, donde de tiempo atrás se arrastra un nivel de conflictividad que todavía no se resuelve y que ha producido unos resultados en materia de violación del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal bastante significativos. Creo que toca muchos aspectos, el tema por ejemplo del comportamiento de la fuerza pública frente a los derechos humanos, el tema por ejemplo de lo que tiene que ver con el paramilitarismo como tal y su evolución después de los acuerdos de Ralito del 2003, me parece que abarca este informe una serie de tópicos muy amplia, pero de una manera muy sucinta como tiene que ser en estos informes y esto permite que entidades gubernamentales, no solamente de su estudio juicioso, sino de la credibilidad que merecen estos informes, tomen medidas apropiadas con el fin de combatir las situaciones anómalas y a la vez garantizar los derechos y para un organismo estatal del orden local como la Personería de Medellín, cuyo eje misional fundamental es la defensa de los derechos humanos, pues es muy importante porque vemos y consideramos este informe como parte incluso de nuestro mismo quehacer, consideramos a Naciones Unidas una organización hermana en el tema de la defensa de los derechos humanos, al alto comisionado de Naciones Unidas, a Cristian Salazar y a todo su equipo, nuestro más profundo reconocimiento por la labor que están haciendo y por el respaldo que siempre han brindado a instituciones como la nuestra en la lucha cotidiana que hacemos por mostrar las realidades, por señalar las violaciones que se están cometiendo contra las personas y por demandar de las autoridades gubernamentales medidas que permitan avanzar en la solución de esas problemáticas.